Parparidades y este conocido, muchos amigos, tú sabes, pero como uno está en este trabajo, uno está en el corre y corre también, tú sabes, que hoy vengo yo y te conozco a ti, y nos damos 50 palos y esto lo otro, y tú dices, sí, no vengo, te voy, te voy a ver cuando yo vengo, pero tú vas así con un contrato, te vas por allá, y de por allá te vas para aquel de allá, y después te vas para aquel de allá, y tú no sabes ni dónde estás. Pero en todos estos años no ha quedado una persona que se ha acompañado aquí en Colombia. No queda, se olvidan, Dios, se olvidan, porque es tan corta, el encuentro tan corto, y después la espera, después es tan larga, que se hace nada, se pierde en la nada. ¿Hoy en día qué siente Daniel Santos ser una leyenda viviente? No, leyenda no, mi hijo, leyenda, eso dicen que es viejo, ¿eh? No, a mí no me gusta esa palabra de leyenda, ni mito, y esas otras cosas que dicen. Pero jefe sí le gusta. Bueno, jefe, bueno. Una magia viviente. ¿Eh? Voy de allá a otra nueva obra, ¿eh? Bueno, pues fíjate, a mí me han llamado de todo menos tarde para almorzar, ¿sabes? Bueno, sigue diciendo, ¿qué estás diciendo? Que tú me estás tumbando, mi hijo, es la altura que yo tengo, yo no sé qué. Este, ¿de qué estás hablando? No, de cómo te sientes hoy en día, después de todo... Oh, no, sí, me siento bien, mire. Me siento muy bien, lo único más que me molesta a mí ahora es la altura esta de aquí, de este país, mano, porque no es la primera vez, ¿sabes? Siempre que yo he llegado aquí, eso me pega, cuando llego. A ver, después de los dos o tres días ya, pues se le quita uno, ¿sabes? Bueno, aquí en Bogotá tú te sientas, cantas así con tu botellita de whisky. No, no, yo me doy cinco palos antes de eso también, que no te ocupe. La leyenda viviente que tú dices es porque la juventud, generación tras generación, sigue oyendo las composiciones, sigue enamorando con esas mismas composiciones, siguen distanciándose y peleando y bailándolas. Yo creo que eso tiene que ver con la palabra leyenda, Daniel, no por viejo, ni por peli blanco, ni nada. No, no, eso es fascinante. Pero yo creo que eso es importante, eso tiene que hacerlo sentir a usted, ver qué pasa en las generaciones, que estamos en un mundo de rock fuerte, de droga, de mucha controversia, de mucha convulsión, y que sin embargo el gusto por lo romántico, por el bolero, por el son, perdura. ¿Cómo se siente usted? Y por el ron, como dijiste. Y por el ron. Pues no, el porrón ya no es mío, ya no, yo no soy como antes, no. Ya no, yo me doy un palo, dos palos, pero ya no voy mucho, no vaya a creer. Este, yo sí, lo mío es mi trabajo, no, mi profesión, que yo trato de cuidarlo lo mejor que pueda, no. Este, y entonces yo he minorado todas aquellas cosas que yo hacía antes, o sea, no, mucho. Porque eso lo hace uno mismo, eso no tiene que enseñárselo a nadie. Olvídate, olvídate que cuando tú llegas a una cierta edad, ponle 40 años, que ese es casi lo lo... Bueno, cuando tú llegas a los 40, tú empiezas a pensar en ti mismo, ¿eh? Y así hice yo, ¿eh? Yo estuve rumbeando, rumbeando, hasta que tuve 40 años. Cuando llegué a los 40 años, empecé a pensar diferente, ¿eh? Me siento muy bien, todavía me quedan 10. ¿Sí? Sí, no, todavía pueden. Pero uno empieza, a los 40 empieza uno a... Porque uno hace muchas cosas y sabe tanto ya, que se cree que se las sabe todas y todas esas cosas, ¿eh? Pero entonces la realidad de la vida es un poco fuerte para muchas personas, ¿no? A muchos que les viene bien la estadía en esta tierra, pero a muchos que no. A muchos que pasa mucho trabajo. Y yo les puedo decir que uno de ellos fui yo. Desde que yo empecé a cantar, yo empecé a cantar en el año 1930. Y a rayos. Yo vine a los Estados Unidos en el 26. Y en el 30 yo empecé a cantar por... Vaya, por... Porque necesitaba dinero, vamos. Para que vamos a decir otra cosa, pues. Porque entonces había en... En Estados Unidos una depresión. En todo el país es una depresión que... Que la gente no tiene ni qué comer. Los padres de familia tenían que irse a la calle a pedir... A vender manzana, a vender lápiz y esas cosas para poder mandar a la familia. O sea, la depresión tan brava que había. Y en eso estaba yo. Ya yo tenía mi 14 años de edad. Y entonces fue... Oh, gracias. Tres guitarritas me escucharon que estaban tocando al lado donde yo estaba. Y me escucharon cuando yo estaba bañándome en una ducha que la ponían afuera en el pasillo. En la casa de huésped la ponían en el pasillo. Y entonces yo me estaba bañando y yo me estaba escuchando abajo. Entonces cuando yo también me tocaron, cuando yo también me tocaron en la ducha y... Oye, muchachos, este... Baja para abajo, que nosotros estamos allá en... Vamos a un ensayito, baja para abajo para... Queremos a ver una cosa. Bueno, pero yo no era cantante ni pensaba la que era. Ni sabía cantar. Y entonces me llevan para abajo y me dicen... ¿Qué tú sabes ahí? ¿No son una cancioncita tú? Y yo de seguro, yo sé dos. Sí, una que se llama... ¿Cómo se llama? María Grebel, ¿cómo se llama? ¿Cuál? De aquí, Muñequita Linda. Muñequita Linda. Esa... Esa la sabía yo. Y otra de Rafael Hernández que se llamaba... Sola va, sola va, la mariposa volando. Una cosa esa de Puerto Pequeña. Y lo único que yo sabía. Y entonces me pusieron a... Meditaban con algo. Y me llevaron a cantar esa noche. Y yo decía, nada más que sé dos canciones. Canta nada más que las dos, no te ocupes. No hay problema. Y me quitaba una y me ponía la otra, ¿no ves? Al terminar a las cuatro de la mañana. Esa fue como a las ocho de las ocho de las cuatro de la mañana. Me dieron un peso. Un peso de dólar, ¿ves? Eso era un millón de pesos entonces. Y entonces yo veía que el precio. Oye, esto está bueno. A ver cómo va esta cosa otra vez. Y seguí, 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 seguí. Y me agarré con este, me agarré con el otro. Y esto, lo otro. Y hasta aquí, gracias a Dios hasta aquí. Y le doy muchas gracias a Dios por haberme ayudado hasta ahora, ¿ves? Todos los días le doy gracias a Él. Porque eso me vino de la nada. Y me ha hecho vivir toda esta vida. Señor Santos, gracias. Le damos nosotros a usted. Gracias a ustedes por invitarme, hombre. Yo me alegro cuando yo tengo alguna vez, momento así, que puedo saludar a un pueblo que yo no he visto, aunque sea por un año, ¿ves? Y a Bogotá yo vengo todos los años. Y ya, ya tenía ganas de venir para acá. Ya tenía ganas porque ya había ir para acá y para acá, pero Bogotá no. Entonces fue que me conecté con la empresa de Leiva, una gran empresa. Me conecté con ellos y ellos me hicieron maripada. Y yo le doy las gracias a ellos y a ustedes por ayudarlos a ellos que me manden a buscar. Lo importante es que Camilo le quiera hacer la invitación para siempre, ¿no es cierto, Camilo? Que siempre venga esta noche. Siempre. Gracias, jefe, por estar en esta noche. Nadie sabe la vuelta de la vida. Puede ser y no puede ser. Si va a ser casi algo de eso, yo te voy a buscar a ti, Camilo, ¿viste? Para que tú me ayude, ¿ok? Bien. Gracias.